Eh, 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 sin ti, eh, eh, de la vida sigo aquí, eh, eh, no, 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 sin ti, eh, de la vida sigo aquí Eh, 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 sin ti yo no tuve que decir, ahora me toca narrar tantas historias por ti Ya sabes aquí olvidando, ya sabes aquí enterrando todo lo que algún día tuvimos en aquel pasado Yo siempre tuve que darte mucho amor, yo te di tanto calor para que tú veas como me desarmo Y me dio una patada, me dio un sentimiento y me mandó a la fregala Me dijo que me amaba, pero solo fue pura mentira, ya sabes la realidad en lo que tú escribías Ya sabes aquí decía, ya sabes lo narrativo, ya sabes eso sea algo sin repercitivo Yo no puedo decir lo mismo por ti, ya sabes ahora tienes que buscar a alguien que te haga sentir Ya sabes aquí un nuevo hombre, alguien que te dedique tantos tiempos y canciones Ya sabes yo te dediqué tiempo y emociones, te saqué miles de risas y miles de sensaciones Para que tú veas como me rechazabas, ahora te vas sin mí, ahora te quedas y te largas Ya sabes aquí yo solo voy a decir tantas palabras y tantas idiotecias como si no fuera nada Ya hace un rato no hay que cargar la chingada, ya sabes aquí como si no hubiera nada que alegrar a mis días Yo tengo algo miles de emociones, tengo miles de pasiones, tengo miles de mujeres que me llenan sensaciones Tengo todo eso, nadie me bajó de esto, pero tuve que ganar mi puesto para que tú veas como me gana el respeto Así yo siempre subiendo, pero yo no sigo pensando en ti, eso lo dejé en el pasado y aquí lo borré de mí Yo sigo siendo alguien nuevo para que tú veas, yo no tengo ese reflejo, ya no hay nada de ti, ya no tengo nada de sentimiento Ya no tengo todo mi corazón, algo está fresco porque todo eso fue un engaño y falta de respeto Ya sabes aquí me falta hasta tiempo para dedicarte miles de frases con groserías, eso jamás lo diría Mejor te lo miraría, te diría a la cara que existe un desamor, uno de esos es contrario de lo mejor o de lo peor He desmarcado mi maldito error, ya sabes ahí ya no repetiré lo mismo que hice yo Para que tú veas yo se lo voy diciendo, para que tú veas ahora yo lo voy contradiciendo Para que en eso me estoy engañando porque tengo miles de ojos y los ojos colorados Así yo sigo haciendo lo mío, haciendo los gustos de eso, algo que he perdido Ya sabes aquí tantas emociones, tantos corazones que he roto para que tú veas como me he dejado Ya no puedo dejar nada de eso de lado porque todo esto me ha marcado Aquí seguimos luchando por algo tan confuso, ya sabes aquí seguimos en el camino Que seguimos, ya no puedo hacer lo mismo, ya sabes aquí algo perdido Ya no quiero seguir marchando en tu mina hilera Ya sabes de ti, solo te digo, eres toda una ramera Yo sin ti ya me la siento bien, ya sabes aquí siempre festejando tu impresión Con una cagua mayor tequila de mi mano, ya sabes aquí siempre lo mejor más al rato Si, ahora todos piensan que sin ti estoy bien, ahora sin ti dicen que estoy mejor Pues claro, vente, te lo compruebo yo Una nueva más, algo nuevo, un freestyle Para todos aquellos de que sufren de desamor O les hablan de amor, pero es pura mentira El cuco está en el beat nuevamente El cuco está en el beat nuevamente ¡Gracias!